El libro muere. Prepárense para la batalla. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Recomienza la masacre! Me van a negar que le queda bien el rosa a Bala. Bueno, a ver, vamos a subirnos. Revuelve vida, no. Podemos ponernos el odio. Vamos a ponernos... Vamos a ponernos esto, para que las habilidades nos carguen más odio. Oh, ya empezaron a morirse, por favor. Que no se deje matar así. ¡Oh, déjà vu! Las agarras escondidas y de repente las pelotas, como siempre. Igual tenemos una Jaina. Ya. Que jodan. La tengo acá abajo conmigo. Que me jodan con la Jaina. Desmete un pe... Cacho de hielo. Jaina está toda rota, eh. Así que no me decepcione, Jaina. Te quiero ver repartir bifes. De lo lindo, eh. Bueno, eh... Sonia se lo está pasando bien, eh. Caray. De aprieto, no sé qué dice. Te recomiendo que vayas a sanarte. Los agrarios. Los agrarios. Me está pareciendo bastante este mapa ahora. El de los agrarios. Y no es que, particularmente no me... Prefiero el otro. El pirado del diablo. El del... La batalla. El campo de batalla. No molesten. Los voy a matar. Uy. No. Morda. Bueno. Anub. Araque. Y eso. Uy. La. Cierto. Me había olvidado que tiene un carnicero. No. 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 ¡METELE! ¡METELE! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡Ah! Lo consiguen ellos, ¿eh? Sí, ya está. No podemos evitarlo, ¿no? No, ya está. Encima del bicharraco este... ...te tenés que ir a la mierda de una porque si te quedás ahí... ...ya lo viví en carne propia. Te salta encima y te mata. Ahí está, mirá. Mirá cómo lo mata el Luther, ¿eh? Me sacó toda la vida. ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Pero basta! Gorilón insoportable. El castigador de nuestro enemigo ha caído. Y en algún momento tenía que caer. No sé. Estoy seco, hoy no tengo maná. ... Pero bueno. Por composición... ...de equipos, me gusta más el nuestro. ¿Qué sé yo? Tenemos una Jaina. Tenemos un Luther. Que son buenos personajes. Estamos todos acá. Es al pedo que estemos todos en el mismo lugar, ¿eh? Mete habilidades, Jaina. Mete una puta habilidad. Ahí está. Que limpia rapidísimo, Jaina. Bueno. Es increíble. Es increíble. O sea, hace lo que un especialista... Vamos, vamos, vamos. No tengo ni para tirar voltereta, ¿eh? Que Jaina te limpia los campamentos. Con una habilidad ella los deja a la mitad. ¿Por qué estamos todos juntos? ¿No se dan cuenta que así perdemos experiencia? No se dan cuenta... No. Bueno, ahí vamos. Limpiamos esto. Tendría que ir ya. Acá se hicieron este campamento Lo cual es bueno Vamos a pusherselos Volvemos a base Y vamos para allá Rápido, rápido, rápido ¿Ya empezaron? Sí, ya empezaron Cargámona Y no se mueran tan rápido Dejen de morirse No, no, no paren Esta Jaina no me Nos tocó la Jaina Es que no podemos hacer nada ya Ya está, ya la cagaron Pero muy groseramente la cagaron Bueno, a ver Ah, Dios No podemos hacer un puto objetivo Los dejas un minuto solo Están todos muertos A ver, ¿de qué nos disfrazamos, gente? Porque esta Jaina Jaina tiene que destrozar Yo la he probado el otro día Porque Estaba gratis Y bueno, dije Vamos a probarla Es exagerado El daño que hace Encima que si te le querés acercar Te puede stuñar Y slowbear Es demasiado El daño que hace Jaina Así que No sé cómo No está Mínimo llevándose Siempre alguien por delante Esta Jaina Uy, se quedó ahí Capaz que le dejaba confiarse un poquito más Vamos a ir con esta ulti La que los stunea Es bastante útil Si vas a meterle muchos ataques básicos Que es la idea Es la idea Si estoy en el campamento Genial Habría que hacerse este Ya que estamos Hay alguien que defienda ahí Pero ustedes límpiense eso Y hacemos esto ¿Me dan una mano? O hay Hay quilombo Bala Eh, los niños Rabiosos ahí metiendo daño Uy, el Sagrario está allá En la Loma del Orto Tenemos que ir al toque Ya vimos lo que pasa Si los dejamos un minuto solo Eh, mataron a dos Bien, bien Gente, bien Bien ¿Los puedo dejar solos por un minuto? No, lo dudo Lo dudo Vamos Vamos porque No quiero que los maten Vaya ¿Por qué se va para abajo? Mirá a Uther Uther ¿Qué haces? Uy, arraigado ¿Cómo me molesta? Oh, a ver Un poco más 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 CC Algo más Bien 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 Por fin Nos vamos a quedar Con unos pendorchos Esto A ver ahora Nos estamos haciendo Un puto Objetivo Así Lo que se merecen Lo que se merecen Ahí está Pega, pega Vamos, vamos Vamos a seguir Dándole Vamos a darle con todo Ahí está Eso Ahí me gusta Mirá como pega Así me gusta Así me gusta Otro más Otro más ¿Cómo le hacemos ¿Cómo le hacemos mierda A todos Papá? A ver acá Ralentizar O Vamos a poner esto Sí, vamos a poner esto Sana bastante Con esta disciplina Es muy bueno El ralentizar Porque es muy bueno Quiero pasar Masacre Bucaque Esto es una Esto es destrucción Masiva Esto no es una Esto no es una batalla Esto es una Aniquilación Los podemos ganar Les podemos ganar A ver Está difícil Porque revivieron todos Y yo Yo diría que nos vayamos Sí, sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué Bala se baja El caballo Y le empieza a disparar Una pared? ¿Por qué Bala? ¿Por qué? No, vamos a hacer esto Bueno, voy Están acá peleándose No sé cuál es el plan Tirabilidades Ya hay nada Por aquí Van a defender Está bien Yo me hago esto Porque yo tengo un pato Estamos tranquilos Eh Esto Pero vamos bien Uy, tenemos el sagrado Y algo más Es que solo Espera, espera, espera No, no, no Bajate Subite el caballo Pelotuda Dale Ya se activó, ¿no? ¿Están haciéndolo? Ah, no Qué raro Qué raro Que lo estaban haciendo Tanto miedo Tanto miedo nos tienen Ya Y es que Epa Ese saltito Un bichito Dos bichitos Tres bichitos Tararay 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 Cuatro bichitos Cinco bichitos No vienen No vienen ¿Dónde están? Están defendiendo Estos ya están Jaja Así sí Así sí ¿Y esta qué hace acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Y vos qué haces ahí? ¿Por qué? ¿Por qué se dejan? Es verdad que a veces Le tocan a favor Otra vez Le tocan en contra Pero Estos son suicidas A estas le gusta Porque sabiendo Lo que pega La bestia Esta Vamos villarrajo Pegá Pegá ahí No saben Qué les pasa Esto es el infierno Perras Mirá como Le sale Encima Estos muertos Mirá vos Mirá vos Cómo lo destrozamos Cómo lo destrozamos Otro más Son suicidas No me voy a quejar Obviamente A mí Si se quieren suicidar Todo bien Bueno gente Esto pasa muy pocas veces Pero pasó hoy Masacre Masacre M de qué De mastodónico No la verdad Que venía a jugar Una con bala Que fue al revés O sea Me tocó un equipo Que no paraba de morirse Y estos Empezaron parecido Empezaron a suicidar A ver si de repente Se cambian a suicidar Si de repente Se cambian los roles Nosotros la verdad Que se dejaron matar Estúpidamente En ese push En top Pero bueno gente Victoria No se puede No se puede negar Que los masacramos A ver las estadísticas Daño de asedio Eh Poco daño de héroes Es verdad Estuve bastante haciendo Bueno Experiencia Más experiencia Así que está bien Está bien Bueno gente Así si da gusto Así si Después de Malas partidas Encontrarse con esta victoria De Express Así si Y bueno Esto es todo Espero que les haya gustado Like y suscribirse Ayudan Y nos vemos en el próximo Gente Chau chau